Ya estamos por acá con nuestro compañero Diego Martini. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy contento con la llegada de la calor. No mientas, no mientas que te estabas quejando un poco. No, está pesado. Está insoportable ya. Cuando salís temprano decís, hasta ahora está pesado, lo que va a ser al mediodía. Pero empezó lo que va a ser la noche. Claro. Bueno, dicen que va a haber tormenta, cosas, dicen que puede bajar un... Va a bajar la temperatura. Un pelín. Viste, uno te quiere dar una buena noticia y vos enseguida le gustas. Yo lo que no me gusta de la primavera es que para mí no existe la primavera, es directo al verano. Es como que cae directo al verano. Decís eso porque no pensás lo que va a ser el 3 de enero. Mi temporada favorita es el otoño. Es el otoño. Cuando se empieza a ir el veranillo ahí, es mi temporada favorita. Sí, algo triste igual cuando se empieza a ir el verano. Sí, pero si empiezan los primeros fríos. Es muy hincha de Racing decir que... Ah, es una chicha defensor. Bueno, hay un abismo. No, creo que falta el respeto. No me vas a hablar, no me vas a hablar. Esto es una maravilla, esta pelea acá en Racing Defensor en el estudio. Es hermoso. Es el fondo de todo. Mirá cómo te doy el lado. Te mostré en el grupo de WhatsApp, ¿no? El partido de Racing Defensor. Bueno, mis gestos... Se los voy a mostrar ahora afuera del aire. No lo puedo hacer públicamente. Esto es un poco cuando Racing es el segundo gol. Pero... Está bien, y una vez que ganan... Uy, uy, uy. Bueno, Ricky Musio dice, va contemplando cómo pasa el tiempo. Y en esas cosas que ha pasado el tiempo, pasó el caso Aztesiano, ¿no? Roberto, perdón. Ricky es el que se fue. Bien, bien, bien en eso. Y se acuerdan cuando salió el caso Aztesiano, ¿no? Y yo quiero justamente traerlo a colación porque fue el 26 de septiembre. O sea, fue hace muy poquitos días, hace dos años, donde nos enterábamos en aquella conferencia de prensa del presidente de la República todo lo que surgía en torno a su ex jefe de custodia presidencial. Este breve resumen y ahora nos metemos de lleno. Cuando llega al aeropuerto de Carrasco a la base aérea, se me informa por esta propia persona, el jefe de la seguridad, de mi seguridad. Nunca fue el jefe de la seguridad presidencial. Al que comunicaban que era el jefe de la seguridad presidencial. Que tenía un seso, que colocaban documentos como jefe de la seguridad presidencial. Que disponía a resoluciones como jefe de la seguridad presidencial, pero no era jefe de la seguridad presidencial. Y nadie en el gobierno se dio cuenta. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El responsable último soy yo siempre. ¿Quién interviene y quién deja de intervenir? No importa porque el responsable soy yo. El señor es que yo no estaba, sí señor. Y que estaba en esta organización, sí señor. Y que me echamos, sí señor. Y que no sabíamos también, no sabíamos. Me conocen, saben que no, si hubiera tenido un indicio, no le entrego, insisto, lo más preciado que tengo que mi familia. Y mal, ¿qué te parece? Mal. En este caso no afecta a la población, me afecta a mí y a mi familia. Profesionalmente intachable. O sea, lo que hace el cuidado mío y mi familia, jamás. De que era una persona que colocó en un lugar difícil, nada más y nada menos, que al presidente de la República. Da señales claras, en cuanto a que me quiere clavar a mí, con los malos resultados de una investigación, que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes. Las filtraciones de información son de todos los ministerios, de presidencia, de fiscalía. Yo ya no estoy para inmolarme a esta altura de la vida. Escuchá, Ale, este compañero es un dirigente mío, Santiago Vázquez, que es operador. Golazo. Funcionamos lindo, ¿eh? Ale, tenemos esta ficha que, bueno, es el nieto de una dirigente mía que es divina, pero viste como el guachaje. Se mandan cagadas. Está en Punta Rieles. Che, Fibra, no, no, todavía no hicimos nada. En realidad estábamos acá jodiendo otra vez. Estaba pagando con Roca. Y estábamos ahí, le vamos a sacar la tenencia y empezamos a joder que capaz que conseguíamos también el porte. Indicaciones concretas, no. Puedo asumir de que se entendía que si llamaba Aztesiano, era como si hubiera pedido yo la información. Se entendía que si llamaba Aztesiano, era como si hubiera pedido yo la información. Bueno, hay un breve resumen de todo lo que pasó con Alejandro Aztesiano, hoy en libertad, después de dos años que surgió este caso. Y recordemos que Alejandro Aztesiano fue enjuiciado mediante un proceso abreviado solamente por la trama de los pasaportes rusos. Eso fue lo que acordó su defensa con la fiscalía y solo se centró en la trama de los pasaportes rusos, en donde curiosamente Aztesiano no había hecho mucho movimiento en la trama de los pasaportes rusos. Y recordemos que toda esta interpelación que escuchábamos ahora a Heber se dio principalmente por las maniobras que podía haber ejecutado Alejandro Aztesiano, que no llegó a ejecutar, pero que le cobró una comisión a aquella dupla integrada por el escribano y por el ciudadano ruso, donde se conseguían pasaportes uruguayos con partidas fraudulentas. Ellos sí se encargaban de esa maniobra. Aztesiano quedó en conseguirle algunos contactos, en poder gestionar distintas reuniones que al final no lo llegó a hacer, pero les cobró una comisión en lo que no ejecutó. Pero repasando el libro de Lucas Silva, y esto previo a esta nota que hicimos con Aztesiano, que la hicimos ayer. Aztesiano salió hace una semana, obviamente está bastante atomizado de los medios, o sea, todos queremos estar atrás de él. Recordar algunos puntos claves, ¿no? Yo se los consulté, pero que mantuvo informado a la calle Pou sobre operativos que buscaron conectar sin éxito al presidente del PIT-CNT con una supuesta venta de drogas. Después los funcionarios de inteligencia policial que le acercaron información para perjudicar a Mario Lacera, después de que se haya manifestado contrario a la LUC. Otro policía que compartió con Aztesiano de docentes y alumnos comunistas del Liceo 41 y pidió investigar sus teléfonos. Un militar retirado que asumió la responsabilidad del espionaje a Charles Carrera y Mario Vergara. Todos hechos que fueron investigados en la justicia. Algunos llegaron a su puerto y otros que no. Después todos los negocios de Alejandro Aztesiano que intentó vincularse a aquello de Vertical Skies y las licitaciones que se ganaron en UTE para poder vender los aparatos militares, drones, chalecos, etcétera, que Aztesiano quedó en conseguir reuniones con algunos integrantes de los ministerios para poder acercar estos negocios. También algunos negocios en la Ruta 9, con estaciones de servicio. En todo eso Aztesiano se movía y buscaba, digamos, también un provecho para sí. Y después ahí quedan algunas interrogantes que tienen que ver con los vínculos de Aztesiano y los pedidos de Aztesiano. Aztesiano recibía muchos pedidos y los escuchábamos recién los audios. Algunos, bueno, y seguramente no eran ilegales y por eso no fueron investigados, pero se sabía que Aztesiano era el que cumplía todo. Eso queda claro y él lo reconoce ahora cuando vamos a escuchar. Pero después hay una negativa o hay una visión contradictoria que es la de Álvaro Vegado en aquello del ingreso de dos ciudadanos rusos que vinieron en pandemia, donde Álvaro Vegado niega saber para qué habían venido. Sin embargo, Aztesiano dice que él sabía que habían venido para invertir en un frigorífico, en el frigorífico Salubi, y que de hecho le hacen un regalo a la secretaria de Álvaro Vegado, a Cibonega de Brisa, le mandan un regalo que el propio Aztesiano le lleva. Esa es una de las versiones contradictorias que hay, que Aztesiano dice una cosa y Álvaro Vegado dice otra. Pero escuchemos si les parece este intercambio con Aztesiano y después hablamos un poco más. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Un saludo grande a vos, a la audiencia tuya. Mirá, de verdad te digo, salí muy, muy apurado, creo, a trabajar. No me tomé el tiempo, anduve manejando estos días, me quedé más de 600 kilómetros por día. Y bueno, la familia me paró un poquito ahora y me hizo tomarme el fin de semana para estar tranquilo. ¿De qué tenés ganas cuando saliste? ¿Tenés ganas de hablar? ¿Tenés ganas de limpiar tu nombre? Mirá, Diego, he escuchado comentarios estos días que me callaron con plata. La parte del frente que me callaron con plata. La parte de la coalición ya no le sirve ahora como voy a hablar. Dicen que yo venía del gobierno, soy del Frente Amplio, de los ministros, no sé qué están diciendo cualquier para ti. Claro que sí, claro que voy a hablar, claro que voy a contar que me he dado las manos, claro que voy a limpiar mi nombre un poco. Alejandro, uno de los términos que más se utilizó para referirse a vos, ¿qué es el facilitador? Y bueno, y de analizar ahí tu chat, se veía que había un montón de cosas que vos cumplías, que no sé si alguien te las ordenaba o qué. Diego, hay chat clarito que veía gente que me estaba pidiendo favores, me estaban pidiendo cosas. Bueno, mucha gente lo ayudé, mucha gente le dio la mano, mucha gente no le di corte y muchos pedidos tenía también, ¿no? Claro que sí. ¿El presidente te pedía cosas? Sí. No, el presidente, ahí es que voy a entrar después en detalles porque el presidente más que nada era tema de trabajo laboral, que yo como funcionario no tenía las herramientas ni la bola de cristal para decir, mira, quiero saber quién robó la cancería de Cerrito la victoria. Sí. Entonces tenía que acudir a una fuente policial, como fue en aquel momento Berriel, que era la que me pasaba la información, ¿verdad? Porque era para el presidente de la República, ¿entendés? Y yo fui el único que me comí la asociación para eniquir, que me comí el tráfico de confluencia, revelación de secreto, yo me comí todo solito, fui el único. Mira, Diego, te voy a decir algo, la política creo que es como una universidad, ¿sabes? Y una universidad, ya cuando tuve el tema de los títulos, ¿te acuerdas? Es una universidad que no te da títulos, y la materia se ha comido a un código, ¿ok? Yo creo que los tuve y me porté muy bien. Bien. Y en aquello, por ejemplo, de pasar información de la Yera, de pasar información de Vergara y de Carrera. Mira, te juro que Vergara, vamos a empezar por el momento, Vergara y Carrera, te juro que de verdad me gustaría tener charlas con ellos un día y que me pregunte lo que quería preguntar a ellos en persona. Nunca di una información. Nunca di una información. Es más, Diego, estoy analizando del enfiar penalmente a Ricardo Martínez, comisario jefe de presidencia, por las disparatinas mentiras que se comprobó después, se comprobó, que yo lo que le dije, dijo el presidente que queremos para adelante, era por una manifestación que estaba enfrentando a la Torre Ejecutiva. ¿Y en cuanto a lo de la Yera, que vos en un momento le... Y de ayer, bueno, en la Yera también te cuento lo siguiente. De ayer nos pasaron una información, que había un... era un centro poblacional de jefatura, que ahí había posiblemente uno no... operaba ProSegur. Me dijeron que era la Yera que estaba atrás de todo esto. Es más, están los comentarios míos, por eso tampoco pasa nada, porque yo digo, ¿qué tiene que dar la Yera en esto cuando lo que está denunciando es un jefe de zona, ¿entendés? Claro. No vi tampoco que la Yera esté metido. Es más, está el comentario mío, fue analizado, fue todo, y pasa que seguro. El asunto era tener a la gente entretenida con Alejandro Aseciano. ¿Al presidente le interesaba la información de la Yera? No, queríamos saber qué era lo que estaba pasando. No era la Yera. Era por qué había ir al centro poblacional. Había una oficina ProSegur. Eso es lo que nos interesaba a nosotros. Bien. Y la otra gente de la otra parte decía que era la Yera, la Yera, pues no tenían por qué. Jefe de la zona poblacional estaba diciendo a nosotros de que era la Yera, no teníamos por qué. Es más, cuando yo digo vos, ¿pero qué tiene que dar la Yera en esto? Cuando no tiene nada que ver, ¿entendés? Y vos sos jefe de un centro poblacional. Y ves a una reunión, ¿por qué no la iniciás ante el Ministerio Interior? Bien. Eso fue todo. ¿Y aquello de Abdala? Tampoco. Abdala, mirá, te digo la verdad, yo me disculpé cuando Fossati no tomó la entrevista, porque no fue tampoco saber qué estaba haciendo Abdala antes. El tema es porque cuando dijeron eso, dijeron que había tirado un papel, una bolsita blanca y eso. Y eso fue, pero aparte cuando yo digo en malas palabras, digo... Lo tenemos que matarlo. Fue aburro, pero fue en forma de euforia política, de algo de fanatismo político, no fue nada de... ni loco una cosa de eso. Ni loco. ¿Y al presidente por qué le interesaba saber de Abdala? Pero vos sos que no es que el presidente le interesó la cosa de Abdala, ¿eh? Yo lo único que hago es pasar un reporte del jefe de droga. ¿Está? Pero bien digo en el... Está el chat cuando yo digo bien claro, no tomen esto políticamente. Está el chat cuando... Y lo repitieron ustedes, creo, en el 94, que lo repitió... Alguien lo repitió cuando yo dije bien claro, no tomen esto políticamente. Pero después, al momento de la madre de la bola de nieve, a Cristiano Prezo, seguro, era todo para mí la culpa, ¿no? ¿Pensás que a vos se te usó también políticamente? Sí, claro, viejo. Yo me tomé unos días nomás para descansar, estar con la familia, pero yo quiero contar mi verdad. Tengo derecho a contar mi verdad. Y tengo derecho también a decir quiénes se lavaran las manos, ¿no? ¿Qué se lavaran? Yo pienso que en mi cupo, al lado mío, tenía que haber unas camitas más. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro que sí. Bien, ¿que están hoy en el gobierno o que siguieron en el gobierno? Sí, puede ser, digo. Puede ser. Puede ser. De Álvaro Belgado, ¿qué pensás? Porque estuvo también involucrado en algunas cosas ahí, con el tema del frigorífico y los rusos que vinieron. Pero la culpa la llevó a usted a este siano. Pienso que en algún momento cuando hablaré sacará sus conclusiones. ¿Entendés? Pero no solo de eso, ¿no? Tengo mil cosas. Estuve, no te quieres, estuve de dos años y medio en el gobierno, estuve antes en las campañas. ¿Pero Delgado ahí, con eso, Delgado negó que supiera que estos rusos venían a invertir en un frigorífico? A mí me negaron todo, Diego. A mí me negaron todo. Pero bueno, vamos después a ver cómo cae la cosa. Cuando yo cuente mi verdad, ¿está? Que la verdad fue sabida y la apuntaron. ¿Entendés? Acaba un techo, Diego. Acaba un techo, el techo fue alejando el siano, nada más. ¿Está? Acaba un techo, Diego. Bien. ¿Y Álvaro Delgado por qué pensás que lo niega a eso? No sé, no tengo ni idea. Yo voy a salir a decir la verdad. Yo voy a salir a decir la verdad. No me importa la campaña, a mí no me importa nada. A mí lo que me importa es estar tranquilo yo, decir lo que te hagas de decir. Porque si no, ¿viste? Como eso que te digo, dice que me callaron con plata. A mí no me calla nadie, Diego. El que me conoce poco sabe que no me calla nadie. La verdad no me va a callar nadie. Y los otros que dicen que estaba en mi gobierno frente a amplio en el 2013, mentira, hace poco. Tal vez sé que es mentira. ¿Se te acercaron políticamente? ¿Lo qué, perdón? ¿Se te acercaron ahora políticamente en estos años? Nadie. Nadie, ni un mensaje. Ojo, mi teléfono no tiene casi nadie tampoco. Pero nadie me acercó para decirle, vos, vamos arriba, valero, nada. Pero no quiero tampoco, eh. No quiero que me acerque nadie tampoco, eh. Los que estuvieron, los que estuvieron recluidos, los voy a respetar. Muchos se abrieron, muchos se lavan las manos. Ahora no sabrán por qué. Bueno, ahora me toca a mí, ahora, ¿no? ¿Y ofertas políticas no te hicieron? Oferta política hubo un par, no más, pero por ahora yo no estoy haciendo nada, digo, aparte yo por cuatro años no pude hacer nada, ¿entendés? ¿De qué sector? No, 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 no quiero hablar porque prometí no comprometer a nadie. Bien, bien. Este, bueno, y hay mucha gente que con esto que decías que vos que te pagaron y eso, dicen que con eso pusiste tu negocio. Bueno, digo, si van, te invito a que vayas a mi negocio y te muestro las boletas, todo lo que debo. La gente, amigos que me dio para adelante, amigos que le estoy viendo, y amigos que quieren que nos dicen y que cierren la tapa en mi vida. Pero me gustaría mostrarte, de verdad, ¿eh? Me gustaría que vayan al negocio mío y le puse a su hora boleta, porque tengo todo. No, no tengo nada que ocultar, digo. No tengo nada que ocultar. ¿Con quién quedaste más dolido? Dolido no sé, pero... ¿O decepcionado? Me he dolido, mirá, digo, quedé dolido con todo, con el sistema quedé dolido. Quedé dolido con la parte política de mi sector, quedé dolido con la parte política de la realidad enfrente, que me daban mal o mal, en vez de decir, a ver vos, ¿cómo es esto? No se acercó a nadie. Y, este, y tal, y como dije ahora, me toca a mí, y no lo uso políticamente ni para un lado ni para el otro. Voy a decir lo que tenga que decir. Y por eso también no quise tener un compromiso político hoy con esto que me están ofreciendo, porque pienso que no está bueno tampoco, porque te lo van a decir, este está hablando, porque se arrimó a fulano. Claro. ¿A vos te gustaría hacer política? ¿O te decepciona? No, no, no. Vos, Diego, ni piensa en eso. Prefiero ayudar como ayudaba antes, porque nunca se dijo todo lo que ayudaba yo. Prefiero seguir ayudando como ayudaba antes. Y no me interesa la política, te digo la verdad. Aparte, sería diferente. Acá a los uruguayos les importan tres cosas. Seguridad. Vivienda. Comida, loco. Y trabajo. Eso es lo que importan los uruguayos. ¿Había más cosas? Esos términos que no lo entiende nadie, no le hablan para la gente común, hablen a la gente común. A la gente va, la gente está sufriendo. Vamos a hablar de esas cosas, del PBI, no sé qué, no lo entiende nadie. El que tiene que laburar y que le suba la ley a cinco pesos en un día, va y la paga de nuevo. Estuvo en el pan y van y lo pagan y sigue laburando. ¿Entendés? Vamos a hablar de esa gente. Yo creo que la política a vos se fue de carajo. Alejandro, ¿había más cosas en tu teléfono con el de la calle, en aquello que no se pudo seguir investigando? No, yo creo que no, no había nada. Vos, era trabajo, no había nada. Y lo que era, me metieron hasta, me metieron hasta por las dudas me metieron, ¿entendés? Me metieron hasta por las dudas. Pero no, no, no. Ahora es un tema que no me incumbre a mí, lo que quiero hacer con mi teléfono, que haga lo que quiera, ¿entendés? Yo te voy a decir algo clarito. Yo lo mío lo pagué. ¿Cuándo salió el libro, qué pensaste? No, nada. Trabajo periodístico, laburo. Y claro, cuál lo toma al punto de vista que quiere. Yo pienso que cuando yo diga mi verdad, pienso que hay cosas que sí, que estaría bueno que en el libro se explique y no se aclare, ¿entendés? Cuando decís tu verdad, ¿qué cosa querés decir? Todo lo que pasó, todo lo que se le daba las manos, cómo conocí, cómo conocí gente, muchas cosas, digo, muchas cosas. ¿Cómo conociste gente política? No, gente de todos los quilombos que me metieron. Bien, bien. No, porque no es como se dijo. Bien, bien. ¿Y eso lo vas a ir contando? Sí, claro, Diego. Quiero hablar de todo. Bien. Ya lo dije una vez, prometí por mi familia. La gente está ansiosa, ¿sabías, no? Sí, por eso, y lo voy a hablar. Y lo que quiero decirle a la gente, que me disculpen estos días que me tomé, porque capaz que me escondo, que no quiero hablar, no me tira. Ni me escondo, ni no quiero hablar. No puedo hablar y lo que hice, tomando unos días nomás para estar tranquilo, nada más. Después de dos años, mirá que pega un poquito la familia, los nietos, los hijos, todos, mirá que volver al ritmo de vida. Yo me acostaba, me levantaba a las seis de la mañana y me acostaba a las siete y media tarde. Yo ayer a las diez de la noche y estaba sentado en la silla dormido, ¿entendés? No, 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 estaba bueno. Mirá que hay que entrar de nuevo al ritmo de vida. Es como volver a caminar, volver a observar. Es increíble. Es increíble. Y aparte no te olvides del cambio público, lo que fue todo, lo que fue, lo mediático, lo que fue todo. Mirá que eso, en la cama necesita la gente, la da mía. Yo tengo 51 años, chavo. Daniel, uno lo padece, uno. Uno le duele, loco. Uno le duele. Y yo estoy muy dolido. Muy dolido, Diego. Muy dolido estoy. ¿Hubieses esperado otra actitud ahora de eso del presidente, Álvaro Vega, ahora cuando saliste? Vos sabés que no esperaba otra actitud porque yo no quiero otra actitud. Porque, ¿qué pasa? Si alguien se arrima, es como para que no hable. Y yo no quiero esa rima. Ah, Diego, vos sabés no hacer mal y ahora se van a arremar. Diego, me comí toda la judiada día para ver. En Punta Rieles me judiaron de lo que más no pudieron judiar. Nunca se preocupó nadie cómo estaba yo en Punta Rieles, Diego. Ni de un lado ni del otro. Las judiadas que me hicieron, cortaron la comunicación con mi familia. Después con un cuaderno llamando a cuatro números por día, con un policía marcándome. Yo no podía tocar. Era el único que no podía tocar el teléfono. ¿Y eso fue a propósito? Claro, Diego. Claro, Diego. Pero eso lo voy a decir todo porque fue también. Porque tengo todo porque fue. Quedá tranquilo que voy a ganar todo. Está, me iba mi familia a ir a la visita. Luego me sacaban de la visita a mí que venía alguien a ver. Todo esto, todo mentira. Cuando yo volvía ya mi familia se había ido. Le sacaron las camperas a mi familia. Con remerita, manda, corta, un frío. De la puta madre. De Gabriela Fosati, ¿qué pensás? De Gabriela Fosati, ¿qué pensás? Mira, lo primero que dije el otro día nomás que tenía que cuidar que no la veía bien. Después que creo que fue muy apurada la ida de ella al Partido Nacional. Y después no hablo de ella porque hablar mal de ella sería hablar mal de la justicia y no lo pienso hacer. Pero también en persona capaz que me deja mucho que decir. ¿Pensás que actuó apurada en tu caso por la presión que había? Yo pienso que no actuó apurada, Diego. Pienso que fue todo armado. ¿Qué querés que te diga? ¿Todo armado para que vos que ayeras? Sí, para meterle todo. Sí, claro. Claro que sí, Diego. Pero está bueno hablarlo de esto y te juro, me gustaría estar con Gabriela Fosati a mano a mano también, ¿eh? Me encantaría. Me encantaría estar con Gabriela a mano a mano. Ella es una ciudadana que no tiene un cargo político. Yo soy un ciudadano que no soy un cargo político, ¿entendés? Entonces estaría buena a mano a mano. Bueno, usted abría el escritorio y tenía otras cosas. ¿Y qué pasó? Y usted tenía esto y ¿qué pasó? Sí, sí, me gustaría hablar con ella, te juro. Pero adelante de cámara, que no haya un arreglo, que no haya nada. De frente. De los negocios en los que estabas, ¿pudiste hacer algo? Vertical Sky, algo de eso, la empresa de seguridad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? De los negocios en los que te vinculaban, Vertical Sky, la empresa de seguridad que tenía. No, Vertical Sky es una empresa que vino, presentó unos proyectos. Yo lo único que había hecho era conseguir inversores. Después el muchacho aquí que dijo que le habían sacado una plata. Oh, está todo bajo escribanos. Se comprobó que está todo bajo escribanos. El tipo puso la plata de ahí, le habían ganado licitaciones. Con el dron de UTE, no tiene nada que ver, pues no conozca a nadie en UTE. Vos, cualquier, vos digo, cualquier disparate. Yo pienso que pinchaban de los dos lados para que veas, seteana, seteana, seteana. Bueno, pienso que sí. Todo el mundo distraído conmigo, entendí, y estaban todos viviendo de maravilla. ¿Lo, lo viste a penales en la cárcel? Sí, claro que lo vi. ¿Y cómo, cómo fue el vínculo? No, no tenía mucho vínculo porque lo veía por medio de una rija y, con respeto, con respeto. ¿Qué tal, buen día, cómo estás, buen día, buen día, y ya está. ¿Cuándo vos estabas trabajando en política, sabías algo de esto que se lo acusaba? Nunca, nunca lo imaginé, te digo. Te juro que nunca lo imaginé más, me lo preguntaron a otro periodista. Es más, cuando pasó esto, me llamaron a la cárcel para apuntarme y lo negué porque nunca, 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 nunca lo imaginé nada de eso. De verdad te digo, nunca. ¿Qué le dirías a la calle Pou si lo tuvieras, o si tuviera la posibilidad de hablar con él? No tengo ganas de hablar con él, digo. ¿Y te quedó algo por decirle? Mejor me lo reservo. Porque no es muy bueno. Mejor me lo reservo, digo. Muy bien. No, me gusta pasar respeto al presidente de la República hoy. Bien. Bueno, muchas gracias, Alejandro. No, estamos a la orden, ¿eh? Bueno, así pasaba Alejandro Asteciano, varias cosas que me he ido acordando. Se le acercaron de Cabildo Abierto y también del Frente Amplio. Se le acercaron sectores para poder vincularlo políticamente. No aceptó ninguno, por ahora, pero se le acercaron políticamente. Hace una referencia todo el tiempo a quienes se lavaron las manos. Uno de los que se lavó las manos y que a él le molesta mucho, y quizá en algún momento dice cosas, pero son cosas que va a decir que tienen que ver con, qué sé yo, con andanzas, vínculos. Luis Alberto Heber. Él fue chofer de Heber en el 99, y le dolió mucho que Heber dijera que no lo conocía, que no sabía quién era. Cuando él fue chofer de Heber, hacían viajes juntos al interior. Había algunas situaciones de contrabando también, cuando Heber era diputado, y eso le dolió mucho. Otro que le dolió mucho es el diputado Gabriel Cianoli, que es familiar de él, o tiene un vínculo cercano a él, vecino del barrio, que también fue uno de los que él hace referencia, que se lavó las manos y que lo dejó solo, y le hacía pedidos todo el tiempo, que recién estábamos escuchando. Y después él quiere salir a contar su versión, con su opinión, digamos, de todos estos hechos en los que él participó, que en muchos era para hacer su tajada, su negocio, y en muchos era porque realmente estaba cumpliendo favores, o sea, le cumplía favores a la gente que se los pedía. En esto que escuchábamos ahora de Vertical Sky, le habían prometido algo, no se llevó adelante, pero le habían prometido algo. Estaba este muchacho que había invertido un dinero, aquel conocido Nelson Bitcoin, que ahora él hace referencia, y se lo habían prometido. Y bueno, después Álvaro Belgado, es uno con los que también está bastante dolido, y en esta versión de los rusos, él desmiente que Álvaro Belgado no supiera para qué vinieron, porque de hecho él sabía para qué habían venido, y él también se había vinculado con un empresario ruso que vivía acá en Uruguay, que acá en el libro de Lucas Silva está mencionado, es un ruso que vivía hace muchos años, que se llama Fedor Beodorovsky, algo así, que bueno, que tiene varios negocios. Y a Astesianos siempre le prometían cosas, y lo intentaban acercar. Sí, no, creo que acá lo que queda claro es que si por ahora esta va a ser la tesitura de Astesianos, yo creo que no vale la pena seguirlo en lo personal, entrevistando, porque evidentemente es un férreo defensor del presidente, por lo menos en cómo se mantiene en este momento, dice que va a hablar, no tenemos información de lo que opina, entonces por ahora me parece que no está aportando nada de lo que venía prometiendo, vamos a ver si en un tiempo, si eso va a ser pasada a las elecciones, cuándo va a ser, pero bueno, por ahora no tenemos información, y hábil declarante, tampoco habla de Fossati, no habla de las autoridades, se desentiende de todos los casos importantes, no tenemos información del caso de Lallera, del caso de Vergara y Carrera, del caso Abdala, entonces, bueno, evidentemente ha salido con la postura de no hablar, ¿no? Se desfiende, se desfiende, y hay que ver también por qué es que tiene esta tesitura, ¿no? Si es para, quizás para cuidar su propia integridad, por un tema de que, bueno, puede llegar a saltar alguna otra cosa también, en algún momento, uno no sabe con qué lo han amenazado, si es que lo han amenazado en algún momento. Tengo entendido que no, es una persona que me ha costado a veces entablar una comunicación por determinados temas, sí me ha comentado algunas cosas ahí, como en off, que tampoco me parecen tan graves, o sea, que son más llamativas, pero no son ilegales en esto que decíamos, quizás las cuenta, y que después se empieza a contar un montón de cosas de estas, en la cortita, que quizás no son tan graves. Pero bueno. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.